Como cada año, la cooperativa de Tortuguitas ofrece una propuesta de cine infantil gratuita. Estamos con Jorge Volpi, representante de Cultura, para que nos cuente cómo se organiza este 2019. ¿Qué tal, Cris? Buenos días a ustedes y a todos los televidentes de NTV Medios. La cooperativa, como hace ya bastantes años, más de 15, viene ofreciendo cine infantil todos los últimos sábados de cada mes, para agendar todos los últimos sábados de cada mes a las 4 de la tarde. Este año tenemos una cartelera de cine espectacular. Todas películas que fueron basadas por cine en el 2018. Comenzaremos con la proyección en pantalla gigante de la película El hijo de pie grande. Es un dibujo animado, animación más que nada, espectacular, unos gráficos enormes y buenísimos. Y realmente es muy, muy entretenida. Es la búsqueda de un pequeño encontrar su padre y resulta que lo descubren en las montañas siendo el hijo de pie grande. Realmente una historia de amor, una historia donde nos vamos a reír todos. Como siempre, las películas infantiles dejando un mensaje. Contame, ¿y al final de la peli los chicos se van a llevar sus golosinas? Como de costumbre, desde hace muchos años, cada chico, el que se porta bien y no arroja los papeles al suelo, se lleva sus golosinas. Muy bien, ¿propuesta entonces que comienza la marcha a partir de este último sábado de marzo? 30 de marzo, 16 horas. Los esperamos a todos. ¡Se siente bien, eh! ¡Qué buena una que estamos!